quieres jugar juegos de nintendo 3ds directamente en tu iphone o en tu ipad en este vídeo te estaré contando sobre un emulador llamado limón si así como la fruta que te permitirá jugar juegos como pokemon luna mario kart 7 y mucho más así que comencemos hablemos primero sobre cómo puedes instalar este emulador en tu teléfono o en tu tableta y es que el momento de hacer este vídeo todavía no está disponible en el app store así que tendrás que utilizar alguna alternativa para poder instalar aplicaciones fuera del app store ya yo aquí en el canal recientemente hice una actualización para poder instalar al store y al server en tu computadora para poder instalar aplicaciones fuera del app store pero también te dejo esta lista acá abajo en la descripción de este vídeo con alternativas para poder instalar este tipo de aplicaciones de forma gratuita también sin tener que utilizar una computadora para que puedas utilizar alguno de esos métodos para poder instalar esta aplicación una vez tengas tu método ya seleccionado vamos a ir a safari te estaré dejando en enlace para poder descargar este emulador y estaremos yendo a esta página de github esto es algo no hay ningún virus ni nada por el estilo vamos a bajar un poquito en mi caso me funcionó muy bien la versión 1.0.8.33 vamos aquí a seleccionar donde dice ipa vamos a descargar este archivo lo descargamos y ahora estaremos yendo a ese método para poder instalar este tipo de aplicaciones en mi caso yo estaré utilizando autor para poder instalar este punto ipa vamos aquí a seleccionar más vamos a abrir la aplicación una vez más este proceso es bastante similar utilizando otras alternativas como ya haya mencionado y te he mostrado esos vídeos aquí en el canal luego de algunos segundos esta aplicación estará instalada y podremos continuar una vez la tengas instalada vamos a enseñarte ahora cómo puedes configurarla vamos a entrar aquí a la aplicación en este caso yo la tengo aquí en austral y lo más importante que tienes que hacer antes de emocionarte mucho y comenzar a jugar es conocer que esta aplicación y emular juegos de nintendo 310 es bastante difícil todavía puede ser que tengas una experiencia un poco lenta dependiendo del juego si es bastante retante así que tengas en consideración esta aplicación este emulador para poder trabajar con nintendo 310 es un poco complicado y también cabe la pena mencionar que este emulador se beneficiaría también de la función de cheat que le permitiría a este emulador correr un poco más rápido como es el caso del emulador dolphin en los equipos de apple y es muy importante que aquí si tienes la alternativa de poder activar este sistema de cheat como es el caso de al server en tu computadora o utilizando otras alternativas si no tienes a yo es 17 pero aquí en este vídeo te estaré mostrando cómo usarlo sin nada de eso para que puedas utilizarlo sin pasar tanto trabajo obviamente si tienes cheat y lo puedes activar utilizando tu computadora apretarías aquí el botoncito del conejito pero nosotros estaremos utilizando lo sin esa función así que lo más importante que tienes que hacer y es ir aquí a la parte de configuración la parte de render y vamos a seleccionar aquí shaders y vamos aquí a apagar que no esté encendida esta función de shader cheat vamos aquí a hacerlo otra vez para que veas que se apagó es muy importante que no hay una marca de cotejo ahí y donde dice async vamos aquí a seleccionarlo y que esté seleccionado shader compilation para que puedas tener la mejor experiencia utilizando este emulador es posible que se activa cheat y tu teléfono es bastante poderoso y el juego no es bastante retante aquí también puedes cambiar donde dice render y más vamos a hacerlo otra vez render más la parte de resolución puedes mejorar la resolución pero yo no te recomendaría que lo hagas si no estás activando nada de jeep ni nada por el estilo al menos que quizás el juego sea bastante simple yo no tocaría esta parte de mejorar la resolución una vez hagas todos estos cambios y te aseguras de haber apagado esa función es muy importante pasemos ahora a enseñarte cómo puedes añadir los juegos y jugar con este emulador como sucede con todos los emuladores es muy importante que utilicen los juegos que tú tienes y que los extraigas utilizando tu propia consola no me puedes pedir los juegos no puedes descargarlos del internet eso es algo ilegal o un poco bastante difícil legalmente así que una vez tengas tus juegos en tu computadora que has extraído vas a pasarlo a tu teléfono y ahí los tengo aquí en el caso de mi teléfono vamos aquí yo creo una carpeta que se llama materiales limón para poder organizarme un poco aquí yo tengo algunos roms que extraje de mi consola vamos aquí a moverlos seleccionar y una vez tengas los roms que quieren mover vamos aquí apretar el botoncito de la carpeta y vamos a ir ahora a la carpeta que en la aplicación automáticamente creo llamada limón vamos a ir a la parte de roms y aquí vamos a moverlos para que entonces puedas jugar estos juegos en este emulador es posible que cuando abras este emulador no te aparezca ningún juego simplemente te deslizas hacia arriba y los cierras y entonces vuelves otra vez abrir la aplicación y como puedes ver aquí ahora ya tengo mis juegos para comenzar a jugar para comenzar a jugar simplemente tocas el icono del juego y ya vas a poder abrir este juego ahora puedes ver aquí un poco como según un poco lento esta parte de este juego en lo que va comenzando estas animaciones 3d son un poco complicados en este tipo de juegos de nintendo 3d es vamos aquí a continuar esta partida que tengo en este juego de pokemon el sol y aquí lo más importante que tienes que saber es que esta cruceta realmente no funciona tienes que dejar el dedo apretado como en el medio para que se active como esta palanca y ahí entonces puedes jugar puedes moverte sin ningún problema que esté apretando la vez para poder correr realmente puedes utilizarlo para poder tener una experiencia bastante buena en este emulador pero algo que vale la pena mencionar es que tienes que ir aquí a la parte de configuración para entonces tener diferentes alternativas para poder organizar las pantallas de este emulador una de las opciones más importantes es que obviamente puedas cambiar la pantalla que ya una arriba y otra abajo si por ejemplo este tipo de juego requiere que la pantalla abajo es la más importante y quieres que se vea más grande así que aquí lo puedes cambiar en la parte de configuración screen layout y swap screens que estén entonces cambiando el orden de estas pantallas pero déjame enseñarte otras alternativas que puedes tener cuando juegas de modo horizontal ahora que estamos en modo horizontal vamos otra vez a apretar el botón de configuración screen layout y aquí como puedes ver tenemos la pantalla grande la arriba grande y entonces la de abajo pequeñita a la derecha pero puedes escoger entre otras alternativas como por ejemplo la pantalla arriba grande si es el caso de un juego que no necesita tanto la pantalla inferior puedes tener esa alternativa también puedes tenerlo al revés obviamente como la pantallita entonces pequeña la pantalla inferior abajo pequeña a la derecha y puedes tener otras alternativas como por ejemplo de lado a lado si quieres tener ambas pantallas y es que el juego lo requiere o prefieres jugar así tienes múltiples opciones como por ejemplo esta híbrida que coloca la pantalla superior grande y también la puedes ver pequeñita aquí a la derecha en fin tienes muchas opciones para poder jugar como esta que es para cuando está jugando de forma vertical en tu teléfono para que puedas tener la pantalla grande la pantalla superior un poco más grande y la pantalla inferior un poco pequeña así que puedes tener muchas alternativas para poder jugar con este emulador lo que yo te recomendaría por lo menos en esta versión del emulador es cuando vas aquí a la parte de configurar y utilizar la opción de guardar la partida dentro de este emulador o cargar la partida utilizando este sistema como es el caso de delta y otros emuladores yo te recomendaría que guardes dentro del juego y no utilices este sistema del emulador porque realmente cuando yo lo estuve probando no me ofreció una buena experiencia así que asegúrate de grabar dentro del juego el otro punto bien importante es que este emulador en la parte de configuración los botones de pausa y para el juego y regresar al menú principal para cambiar y jugar otra cosa realmente no funciona así que yo te recomendaría que delices hacia arriba y entonces cierres el juego para entonces volver a abrirlo y que puedas cambiar entre los diferentes juegos para que puedas jugar otra cosa y obviamente al igual que puedes hacer con otros emuladores también puedes jugar utilizando controles no hay muchas opciones para poder personalizarlo pero realmente todos los botones de formas irregular van a poder jugar y funcionar con este emulador para que puedas tener otra experiencia jugando y que sea un poquito más cómodo y puedas aprovechar el máximo de la pantalla de tu dispositivo como pudiste ver a lo largo de este vídeo este emulador hace un buen trabajo para permitirte jugar juegos de nintendo 310 pero desafortunadamente todavía no ha llegado al after hay algunas cosas que me gustaría cambiar como la parte de los controles para poder tener como una palanca constantemente que haya más opciones para conectar controles y configurar los botones para que tengas más alternativas pero cabe la pena mencionar que todavía estamos en la espera de un emulador llamado folio aunque ese sí se supone que estará llegando al after yo estoy bien pendiente al desarrollo de ese emulador todavía no ha sido aprobado por apple así que seguramente quizás dentro de los próximos días y semanas tendremos una alternativa que estará funcionando dentro del app store y obviamente aquí en este canal te estaré contando todo sobre ella así que mantente suscrito a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ese vídeo una vez llegue a este canal ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber qué te pareció este emulador si lo piensas utilizar y cuál de todos los juegos de nintendo 3ds ya quieres jugar directamente en tu iphone o en tu ipad déjamelo saber acá abajo si te gustó este vídeo y te fue útil dale like y suscríbete a este canal y sígueme en mi comunidad de telegram para que puedas saber detalles tras bastidores algunas ofertas skins y mucho más de lo que está pasando en es mandado gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego